Vale Esta wey, el otro El cuarto Epico, gente Vámonos Bueno gente, pues sean bienvenidos a este nuevo video de El canal, y bueno, pues no se si como estarán viendo Estamos en un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy traigo otro video Después de, estoy grabando el mismo día En que grabé la partida donde me hice 6 kills Donde al final Me mata un vato con Con la grosa wey Y pues eso no, pero bueno gente, el día de hoy estoy grabando El mismo día para ver si puedo subir A diamante 2, ya saben que nos quedamos a nada Nos quedamos como a Que serían gente, unos 35 puntos De subir a diamante 2 wey Me vendría a agarrar Vine a agarrar más No Ay wey GG, what the fuck Estuvo bien gente, vamos a ver cuántos puntitos nos dan wey Es la primera partida, así que me tienen que dar más Me dan 56 wey, estamos a nada de subir ya a diamante 2 wey Si por lo menos llego a un top 8 wey O top 5 y me hago unas 4 o 5 kills Con eso pues saldría bien wey Eh, pues vamos a ver que tal sale Eh, ya saben no olviden dejar su like, suscribirse si son nuevos por acá banda Que ya estamos más, cada vez más cerca de los 20 mil suscriptores wey O sea, literalmente Pasamos de los 10 mil a los 20 mil en cuestión de, creo que fueron como unos 3 meses alrededor wey 3 o 4 meses más o menos Es una cifra demasiado brutal wey Neta, demasiado, demasiado pasada De lanza wey Pero bueno gente, vamos a darle Tengo un token del tesoro wey Creo que voy a activármelo Y voy a caer a donde me, me, me haya ido Bueno, donde me haya marcado mi token wey Donde haya caído mi tesoro Que va a ser acá en Cape Town wey Y que sea lo que Dios quiera wey Probablemente en alguna ocasión les traiga al canal una partida de clasificatoria Comentada aparte, ok O sea, que no la comenten directo como lo hacen, no se quien lo, quien haga No se que youtubers hagan eso Pero bueno, hay youtubers que graban las partidas de clasificatoria Eh, sin comentarlas en el momento en que las juegan y ya después las comentan no Así que probablemente de vez en cuando wey Yo voy a intentar, eh, pues que la mayoría de las partidas sean comentadas en el momento en que las juego no Porque es más chido, es más divertido y demás Pero de vez en cuando pues lo voy a hacer Si me sale una muy buena partida mientras no estaba yo comentándola en directo wey Pues lo haré en esas, en esas, en esas ocasiones ¿verdad? Bueno, espero que me hayan entendido porque la neta wey Creo que ando hablando con, 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 con las patas wey O sea, literal creo que no me entendieron nada Ay, necesito practicar más gente porque a veces se me olvida como comentar videos Antes de volver a, a subir videos a youtube con lo de Free Fire Ya tenía bastante tiempo Sin subir videos yo en esta vida wey Vale muerto ese de allá gente First blood of the game Uy, pobre vato, no tenía nada y no sé de dónde salió wey Porque literalmente Yo había visto y no había nadie wey Me va a querer dar wey Pero no va a poder, porque soy yo el mejor No hago que no tengo mira, sino ahorita Sino ahorita me reventaba ese, ese compita Gente que, que sí Mira, ya tenemos una mira por dos ya con esto Con la mira por cuatro es la mira para, literal, los headshots wey Pero bueno, vamos a ver qué hay por acá Uy ¿Se va a querer esconder? ¿Qué onda carnalito? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Vale? No sé qué hace la peña en este juego gente, la verdad Yo no sé qué hace la peña en este video game En lo que vendría asciending Este video game GG gente Esas tres kills al momento Me gustaron eh Esas tres kills al momentini, houdini, rapidini Me gustaron esas kills Me hubiera gustado hacerme la otra kill Uy, aquí está wey El otro El cuarto Épico Gente Vámonos Pues tampoco fue así que digas wey Lo más épico Porque No, mi celular no, no corre free fire O sea, mi celular no, no sirve para eso wey No, no tiene suficiente potencia Para correr el free fire Entonces tengo que jugar aquí, ok Si no, si no, pues Si no es aquí, no es en ningún lado En un futuro probablemente Intente Ya, ya que, pues Tenga Ahorrado más dinero Ya que tenga ahorrado más dinero Para poder comprar una Una tablet o así Para jugar el free fire Probablemente pues lo voy a intentar Y Y quién sabe A lo mejor y hasta me hago bueno Y termino haciéndome Eh Streamer de Digo, youtuber Termino haciéndome youtuber de Free fire Pero en tablet Quién sabe wey Esta partida es nuestra wey Uy, que reventada No No, se me va Se me va la presa wey Se me va la presa gente Uy, está súper lejos el borde No sé si me va a estar esperando No sé si ya se habrá curado o qué Pero bueno, el borde está lento El borde está lento Como el que yo tengo para este juego Vaya Si entendieron Si entendieron Vámonos Bueno, igual también tengo La mp5 Que En realidad Si sabes apuntar bien Te la puedes rifar Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Ojo, ojo, ojo No te agaches wey Espérate Samare Samare Muerto wey Vámonos No sé si era el mismo Que el otro que estaba atrás Creo que no wey Creo que era otro Vámonos Me irían el Ferrari Pero la neta Es de que Si lo voy a hacer ¿Por qué no lo haría wey? ¿Por qué no lo haría wey? ¿Qué es esto wey? ¿Carritos chocones? ¿O de qué se trata? Vámonos ya Uy, se le trabó el carrito Se le trabó el carro Wey, casi Ahí tuviera Era la oportunidad Perfecta Para reventarlo wey Uy Mira ya le está dando Desde ahí wey Vale Dice que ya tengo El HP lleno wey No sé qué estoy haciendo Con mi vida Creo que sí lo mató Wey Que mala suerte Tuve ese compita wey Que le hayamos salido Nosotros dos wey Hay un vato ahí arriba Hermano Qué asco wey Esa peña wey Qué asco de peña Loco Uy, a ver si no me sale ahorita El tiburoncín Lo mejor sería yo creo que esperar un poquito más al siguiente borde wey Y ya de ahí ver Qué nos depara la vida No sé si haya bajado wey Wey, es que estoy yendo muy a lo A lo brusco wey Vale, muerto ese gente Quedan ocho vivos Vamos a ver si encontramos Granada cegadora Perfecto wey Mochila nivel uno ¿Qué tenemos por acá wey? AWM Uy, qué dicen gente Qué dicen wey La leyenda Regresa Para distancias lejanas wey Definitivamente O sea, podría ser el reemplazo perfecto Para las famas Pero también el reemplazo perfecto Para una MP5 wey Ya parezco hasta experto en este juego What the fuck Mira wey, hay algo muy malo gente Que no tengo paredes glue ya wey Y eso es bastante, bastante malo wey Tendríamos que ser súper, súper, súper mega rápidos wey Por si nos llega alguien Eh, reventarlo pero durísimo wey Y súper rápido Eh Con la AWM wey Mira, lo que voy a hacer ahora Ahorita wey Es checar que no haya, que no haya gente por acá atrás Y después ir a ver allá Si hay alguien ahí atrás del loot wey O qué pedo Is anybody here? De hecho hasta podría esconderme aquí atrás wey Porque Porque, 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 wey Porque, wey, porque, wey No, no lo hagas wey Por favor wey No campies wey Ahí wey ¿Qué hace wey? ¿Está bien todo en casa? Y subimos a Diamante 2 Gente, wey ¿Qué pedo con ese final? Wey Wey ¿Qué pedo con la final de esa partida? ¿Qué pedo con la final de esa partida? Oh my God man Ok wey ¡Suscríbete al canal!